Para finalizar, se está conformando un grupo de oración de hombres. Eso mismo. Hay un grupo de varones que se reúnen los viernes a las 20 horas para rezar por la familia, para rezar por las vocaciones. El grupo no es un largo momento. Las personas que han venido, ya hicimos un primer encuentro. Ya tuvimos un primer encuentro, las personas que vinieron se fueron muy contentas porque es un momento muy grande para compartir entre varones un momento de oración dirigido también por varones. Es decir, no es que no queremos dejar entrar a las mujeres acá y que son machistas. No, simplemente, así como está el grupo de mujeres que se reúnen para tal o cual cosa, Liga de Madre de Familia, Región de María, etc. Así también está este pequeño grupo de varones que se nuclean los viernes a las 20 horas aquí también en la parroquia para rezar y para profundizar algunos temas. Es una reunión de aproximadamente una hora, no creo que dure más. Bien, ¿usted lo coordina, padre? No lo coordino yo. Es decir, yo si puedo participar, participo, porque a mí me coincide justo con el horario de la catequesis para adultos. Aprovecho también, recién empezamos la catequesis para adultos todos los viernes a las 20 horas. Las personas que no fueron confirmadas, no están bautizadas o no tomaron la primera comunión, todos los viernes a las 20 horas. Un tema que quedó en el tintero, el boletín parroquial que sigue más vigente que nunca y ha tenido un pequeño incremento en el costo. Sí, un pequeño se aumenta al doble porque empezamos a sacar cuenta debido a que aumentó considerablemente el producto, como se llama, el tóner, aumentó el papel. Es decir, gracias a Dios la electricidad la cubre la municipalidad, pero también cada vez que hay que hacer los arreglos de la máquina y con lo que se estaba vendiendo, sacamos los cálculos, no alcanzamos a cubrir los gastos del boletín. Por lo tanto, el boletín a partir de ahora va a salir 10 pesos. En realidad no es mucho lo que sale, hemos hablado con otras personas conocedoras del tema, nos dijeron que no es mucho. Lo bueno del boletín es que trae toda la información parroquial, traen artículos, traen artículos del Papa, trae noticias de la Iglesia y sobre todo noticias de nuestra Iglesia local de aquí de San Carlos y toda la zona que atendemos. Porque antes era San Carlos Centro y ahora San Carlos Centro, Norte, Sur, Matilde y Plaza Matilde, todas las actividades que se realizan. Y es el medio gráfico de mayor trayectoria en la ciudad, tiene más de 50 años. Sin duda, sin duda. Y aparte ahí con este nuevo que sale ahora creo que es el número 1503. Muy bien.